¡Eh! ¡Olé! ¡Felicidades! Impresionante. Jovencito, todavía tierno, ¿eh? ¡Qué tiernito nomás! Y se resiste, porque cuando vienen los veteranos, el otro día lo meto a costa, y este no se resiste. Carne leprosa y fresca. Bueno, Messi, primero felicitaciones por el campeonato otorgado que han ganado allá en las Europas. ¿Contento, no? Sí, muy contento. Se escapaba siempre ahí por el lateral. ¡Qué jugador, Messi! Y juega al lado de Jhonaldinho. Lo conoce las duchas, Jhonaldinho. ¡Vamos a entrar en ese tema! ¿Qué más nos importa? ¿Cómo la tiene Jhonaldinho? ¿Cómo la tiene? O sea, ¿qué está casado? Sí, sí. No, no, está soltero y... El dientudito ese. Yo le digo dientudito. Pues es un dientudito, pero ¿cómo la mueve? La mueve bien, ¿eh? ¿Jugá bien? ¿Se la tocás a Jhonaldinho o no se la tocás? ¿Quién se la toca a Jhonaldinho más? Sí, todos, todos. ¡Todos se la tocan a Jhonaldinho más! ¡Es un juego en equipo lo que es! ¡Es un juego en equipo! Vamos a ir a jugar a Barcelona, entonces. Exacto. Tocamos a Jhonaldinho ya. ¿Te estás adaptando ya con la comida y todo? Sí, sí, ya hace mucho que estoy, ya estoy bien. Tienes acá un poquito sucio. Che, mi amor, te digo, mi amor de más sentido, así, orgullo campestre, ¿estás de novio o cómo? ¿Tenés nada? No, 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 no. Nosotros tenemos la posibilidad ahora de hacer el regalo de la prenda, porque nosotros vamos a llegar a una yopa que tenemos de canje, así que vamos ya a un corte, mientras vemos un compacto de él, de toda su historia y el momento en que lo circuncidan, cuando tiene dos meses el padre que lo lleva a una capilla de Rosario a circuncidar, vamos a ver ese video que tenemos en Super 8, mientras le probamos la yopa a ver si está en consigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Está Messi con nosotros, vamos entonces! ¡Viva! 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 Estamos hablando de los falcones campestres y cuántas preguntas que tenemos para Medi. Vamos a estar en un yatito nada más, Medi, y primero te agradezco tu presencia, vamos a estar haciendo las yellas campestres, cada invitado nos yella acá a nosotros, y los vas a estar yellando. Y si te portas bien, te vamos a yellar a vos para que lo muestres en los vestuarios de Barcelona, te vas a hacer una yerra en el culo para que vos te lleves a ver que estuviste el hombre de campo. Exactamente. Bueno, ayer se cumplieron 100 años de la Asociación Argentina de Árbitros, hombre de campo estuvo ahí para ver los festejos, ¡vamos a ver el video! Vamos a ver, fuimos a comer después, con barraza, así, vaciel y zondo. Todos. Y si, no sé dónde terminamos, pero algo me cayó muy mal, no sé qué... ¿Será una chura? ¿Será una chura algo? No sé, no sé, fíjense. Pero vos también. Tenés que cuidarte un poco más. Pero no sé, me llevaron a comer, me dijeron... Y aquí estamos, con toda la alegría, festejando con la comunidad comunista que nos ha venido a ver, este hermoso programa que hemos dado a llamar a hombres de campo, seguimos. La posición donde vos jugás, por ejemplo, es incómoda el momento que te lo leas, ¿sabes? Sí, seguro. ¿Vos estás acá en el medio con nosotros? Yo soy Roberto Carlos, vos sos Palito Ortega. Ahí está. Vos tirá de allá. Tirá de allá. Tirá de allá, Frey. Tirá de allá, Frey. ¡Cuidado! 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 ¡Viene! ¡Viene la pelota! ¡Ahí se pasó! ¡Pau! 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 La primera la tenemos, entonces. ¡Perfecto! Vamos a un corte, vemos el gameplay y enseguida volvemos en hombres de campo. ¡Vamos! ¡Pau! No tenemos claro lo que queremos saber es esto, vos recibís la pelota con toda la defensa atrás y después te das vuelta y vas viendo a quién se le ha pasado, entonces vos estás de allá recibiendo que viene la pelota, nosotros vamos a hacer, exactamente, como, a ver, la tenés que dominar ahí, vos la dominás. Un pase, un pase que te hacen. Hagamos esta, vos pegame en la pierna, vengo ahí. Yo tengo ahí. Ah, el penal. No, 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 no. Vamos a hacer es, reciben la pelota. No siempre me mira usted, ¿por qué me mira tanto? No tengan, las cámaras están de aquel lado, no se preocupe, ahí está, mira jugar. En el juego. Usted la recibe. Se juega. Vamos. Acá no se cobre eso. La pelota no está en juego, así que no es full. Yo voy al árbitro, yo soy el árbitro, usted juegue tranquilo. Ahí voy, yo le gano la pelota. Como dijo Díctor Armando, la pelota no se mancha, el pantalón sí que ha manchado unos pobres. Juegue, señor. Juegue, señor. No es full eso. Es full, es full, es full. Acá cobran todo. Es full, es full. Y lo que vamos a hacer es...